Por ahí, en el backfield, Quiroga va a lanzar, Quiroga espera, Quiroga busca, Quiroga flotadito, el pase que termina siendo completo, jugador grande buscando cerca de la yarda número 20, y sigue todavía de pie, lo mantiene, se va a meter en la zona. Ahora vemos un holding que están marcando por el número 71, por parte de Miguel Ángel Luna. De 15 yardas por avanzar para el equipo de los auténticos tígeres, Quiroga nuevamente, ya voló un pañuelo nuevamente, señoras y señores, van a capturar a Pato Quiroga, pero me parece que el castigo... ...del equipo de Águilas Blancas, y le van a marcar este castigo al equipo del Politécnico, y con esto... ...tratando de hacer el mayor ruido posible para desconcentrar a Quiroga, que ahora va a tomar personal, señoras y señores, toma la jugada, va a conseguir la primera oportunidad. ...el equipo de las Águilas Blancas para poder apoyarlos, eh. Sí, sí, realmente, un apoyo muy importante, Quiroga con el pase, para Aldo Herrera, señoras y señores, ¡el pase es completo! ¡Nos traeba! ...el pase que termina siendo completo, veremos si termina llegando a la zona prometida, señoras y señores, va a salir al número 35. Movimiento en la línea por Auténticos, me parece que es jugada gratis, así que lo van a intentar, jugada grande, el pase que termina siendo completo, en la yarda número 40. ...las cadenas, pues no sé ahí, qué esté pasando con este tipo de situaciones, viene Patiño, sale de la bolsa de protección, van a ir hacia arriba, el recorte hacia el centro, termina siendo correcto, van a conseguir mover las cadenas nuevamente. ...de Auténticos Tigres, entonces, eso los ilusiona para que caigan los primeros puntos, ya se le ve con más tiempo a Mike Patiño. Patiño con el pase que termina siendo completo, se van a meter a zona de gol, ya voló un pañuelo. Empieza a presionar a Patiño, van a ir por el engaño, el engaño, el engaño, el centro, el pase es completo, anotación para el equipo de las Águilas Blancas, se comieron el engaño. Y vendrá el punto extra para el equipo de las Águilas Blancas, es bueno y con esto se empata el marcador en este. ...del escudo que tiene Patiño y pues esperemos que pueda, que pueda regresar al emparrillado, ya le tendremos más información más adelante. La patada que viene al regreso por parte de Aldo Herrera, la yarda número 20, sigue moviéndose, va a escapar a la 30, a la 40 y va a llegar prácticamente a cruzar el medio campo. Gran regreso por Puertecco Guadalajara. Van a tercera y uno, van por tierra con Alvarado que busca, busca mover las piernas y creo que finalmente, ahí en el máximo avance. Gente, metiéndose, un hombre en movimiento en este momento, puede ir con él en la jugada de opción, sigue moviendo en la jugada personal. Y back del equipo de los Auténticos Tigres, y van a ir con él por tierra para conseguir la yarda que falta. Y ahí está en la marca, equipo del Politécnico, allá va Quiroga, va a lanzar, tiene tiempo, el pase al centro con el número 31, Alvarado. Y un intento de 28 yardas para Blanco, la patada es buena, así que son 3 puntos para el equipo de los Auténticos Tigres. Y puede también venir la presión por parte de la defensiva, allá va, sale, rolado hacia su lado izquierdo, el pase es completo, vamos a ver. ¡Sí! ¡Granjo! Allá viene nuevamente en el pase con el número 21, otra vez escapando y consiguiendo otro primero y 10. Ahora dirigiendo y 8 para el equipo del Politécnico, hacia atrás. Miguel Patiño tiene que escapar de su protección y va a conseguir otro primero y 10 con esa jugada personal. Rápidamente estaba la defensiva, viene José Miguel nuevamente con tiempo, va a mandar largo, vamos a ver el pase, el pase es incompleto. Uy, no sé. Veremos si es que el coach Enrique Zárate lo va a retar, porque esa es una jugada bastante apretada. Ah, es que se le cae de ti. No, no, no estás down. No, no estás down. No, bueno, también el error es de que se esté viendo en la pantalla del estadio, o sea, para que todos tengan su criterio, al final de cuentas... No, no tiene posesión de la bola. No tiene posesión, no tiene posesión. 39 yardas totales, viene la patada y va a ser mala, finalmente se desvíe. Quedan poquito menos de dos minutos, a mi parecer, suficientes para Auténticos Tigres. 1-54, sí, viene por poco, hay un choque, pero fue entre los mismos jugadores de Tigres. Ahí el contacto y finalmente va a ser tomada la... Ahí está la repetición. Es lo que yo te digo, ahí hay un contacto entre los dos jugadores del equipo de Tigres que chocan, mira. Y uno de ellos termina mandando de forma indirecta, verdad, tocando la pierna del pateador. Es como fue ahorita, aprovechar que está mal parado Auténticos Tigres. Allá va Patiño, rolando a su lado derecho, tiene que salir y tiene que hacer la personal, pero no va a conseguir mucho. Porque ya está, allá va en la formación cerrada nuevamente, van a ir por tierra, por el centro, sigue moviendo las piernas. Y va a conseguir el primero y diez. Es la defensiva del equipo de las Águilas Blancas, tres receptores del lado derecho. Viene el engaño, va a mandar el pase Quiroga, el pase al centro es bueno, el pase es completo. Y va a ser primero y diez. Jugadas ahí consecutivas y aquí es segunda oportunidad. Segunda oportunidad, yarda número 34. Ahora van con Jorge Luis Chaib. Chaib sigue moviendo las piernas y va a conseguir la marca del primero y diez. Vista. Allá van con Delgado, sigue moviendo las piernas, ya ha conseguido el primero y diez y va a estar cerca ya de la marca. La primera oportunidad, primero y gol para el equipo de los Auténticos Tigres. Nuevamente con Delgado, por tierra, por el centro, se mete y va a quedarse una yarda. De la defensiva, hay un hombre que todavía está adentro. Vamos a ver, van por tierra y va a ser touchdown, vamos a ver, se va a quedar ahí corto. Uy, fumble, ¿eh? Uy, balón suelto, hay balón suelto. ¡Ay, fumble! Y vamos a ver. Oh, si ya los oficiales ya habían, ahí está. Lo recupera el equipo de ahí. Después de revisar la jugada, se determina que el jugador hace down en la yarda uno, o la del equipo de Tigres, tercera oportunidad. ¡Ay! Marcaron hace down, yo no vi ninguna toma clara. Número nuevamente, la ofensiva del equipo de los Auténticos Tigres. Allá hay un movimiento, se aborta la jugada y vamos a ver, seguramente va a ser en contra de la ofensiva del equipo de los Auténticos Tigres. Número 69, equipo de Tigres, equipo de tercer down. La Quiroga, se abren dos receptores del lado derecho, cerró la Quiroga hacia su lado derecho. Vamos a ver, busca la oportunidad, ya le van a caer y lo van a detener. Acción por parte del público de Águilas Blancas, viene el gol de campo que es, tiene la potencia y es malo. Tanta oportunidad van a tener que despejar. Así que viene el despeje del equipo de las Águilas Blancas, un solo hombre al regreso que es Aldo Herrera. La patada que va a abandonar ahí el terreno de juego, cerca del medio campo. Un solo corredor, allá sale también el corredor como receptor, manda el pase, el pase es completo. Número 10, yarda número 30, viene la presión y está deteniendo, es el engaño por parte de Quiroga. Se va a escapar a la 10 y va a ser anotación, hasta yo me fui con el engaño. Qué jugada por parte del equipo de los Auténticos Tigres, aunque no va a contar porque hay un pañuelo. Marcan una salida en falso, me parece, bueno el castigo ahí termina siendo muy grande para Auténticos Tigres, los van a echar. Un intento de gol, de gol de campo muy largo, se le escapa y va a perder ahí oportunidad, el pase que va a ser ahí pues mal lanzado, muy precipitado y lo va a tener el equipo de las Águilas Blancas. Cuarto, tercera oportunidad, hacia atrás Miguel Partiño, ya lo van a cargar, allá viene, tiene que salir de la presión, se escapa y manda el pase que es bueno, es completo y se va a escapar hasta el medio campo. Foul personal, hacia el jugador número 0 del equipo de las Águilas Blancas. Ustedes mencionaban que ya no lo hemos visto en el terreno de juego y por supuesto, al parecer ya no lo vamos a ver en lo que resta del encuentro, ya que se encuentra lesionado de su pie, al parecer hay una cuestión en su tobillo. El equipo blanco se aplican 15 yardas, sin bola muerta, tenemos foul personal, equipo de Tigres, el foul personal del equipo de Tigres es del número 24, golpeando a un jugador fuera del campo. Ese foul personal da primero y 10. Y pues se la van a jugar por allá, jugada al final de cuentas, terminan consiguiendo la primera oportunidad, jugada importantísima en ofensiva. De cariño a toda la afición y también a los árbitros, vamos a tener por acá Patiño, hace el personal, que viene el engaño, sigue Patiño engañando todavía a los defensivos, va a llegar hasta la yarda. Bueno, recuerdo una contra Sem y otra al final de cuentas contra el equipo del TEC de Monterrey, viene por ahí el pase cortito, completo, balón suelto señoras y señores, me parece que lo va a recuperar Auténticos Tigres, me parece que lo tiene Auténticos Tigres. Y pues veremos que indican los oficiales, que avanza unas cuantas yardas, llega la cobertura perfecta por parte de este número 7 en la defensiva. Ahora llega nuevamente el tacleo en segunda instancia del nuevo defensivo aquí de los Auténticos Tigres y ahí es cuando el Ovoide queda a la deriva. Posiblemente hubiéramos llegado a las 10, viene Patiño nuevamente, Patiño el pase termina siendo completo, perfectamente cerca de la yarda número 48 a mi parecer. Porque el tiempo está consumiéndose, Patiño con quien, Patiño el pase es completo pero veremos si llega señoras y señores. La tacleada que no termina por ser la mejor. Recibiendo la próxima semana. Que hasta este momento, mañana juegan, hasta este momento están invictos. Bien el pase es completo, pase rápido, que bien allá lo terminan haciendo. Lo derriban cerca de la yarda número 30, se va 13 por 13 en el inicio de este tercer cuarto. Viene por acá el pase de Patiño, que termina siendo interceptado. Jugada grande en defensa. Más empieza a sacar su energía, viene por allá. Al final de cuentas me parece que no va a llegar. Me parece que se va a quedar ahí cerca. Cerca al final de cuentas, veremos si. Uy, primera. Sí señor. Sí señor. Tres, pues una cuarta parte del balón está. Las indicaciones que termine marcando Patiño. Patiño en este momento corre un hombre por el centro, la puede hacer personal y la va a terminar haciendo personal. Sigue todavía el corebaque de las Águilas Blancas. Aprovechando su... Se está ganando el Tec Puebla. Viene Patiño. El acarreo termina por ahí bloqueando. Van a mover las cadenas. No. El centro es bueno. La patada. Me parece que es buena. El equipo de Tigres ataca hacia aquella zona de gol. Señores, éxito. Felicidades. Desde el medio tiempo realmente. Desde el segundo cuarto no habíamos tenido puntos. Quiroga con el pase que termina siendo incomple... Uy, puede ser interceptado. A ver. Ahí lo vemos. No importa si tiene posesión o no. Eso no, realmente no interfiere en la jugada. Es esa la jugada que estamos... Ah, bueno. No, botó completamente en el campo. Aquí están peleando más que nada que haya tenido control y le den el fombo. Para mí no tiene control. Para mí no tiene control. Ahora, los oficiales la están viendo en la tele. Están viendo en la pantalla del Gaspar Mas. Entonces, nada. Fombo no es. No, perdón. Intercepción no es. Gemelos por el lado derecho. Quiroga saca la jugada. Quiroga con el pase completo con Aldo Herrera. Se va. Temporada pasada. Quiroga saca la jugada. Quiroga, Quiroga con el pase. ¡Las diagonales! ¡Touchdown! Auténticos tigres. Cuidado. Viene por acá el intento de punto extra. La patada es buena. Sí, señor. La patada es, vociales. A través de Radio Uni también viene Patiño. Lo van a presionar. El pase que termina siendo incompleto. El pase es incompleto. Mejor le ha trabajado auténticos tigres en la temporada. Pero Águilas Blancas busca Patiño. El pase a las diagonales. ¡Incompleto! Señoras y señores, se acabó. Auténticos tigres. Con dramatismo y con todo lo que sea. Con todos los ingredientes. Con todo perfecto. El equipo de casa logra sacar un triunfo importante. ¡17 a 10!